El barrio es sueño, esperanza, presente que si lucha, memorias de abuela, miradas de niño, convites, parche, galladas, nuestro nicho, somos barriada, personas que luchan por no ser negadas, que reclaman un lugar en una ciudad que no abriga, un mapa que no se borra del alma, somos barriada, pendientes que otros discriminan, un amor, miles de historias que no serán negadas. Aquí seguimos en pie de lucha, los años nos hacen fuertes, aquí hay aguante, lo que soñamos se mantiene en estos tiempos más latentes, puños al aire, que no me falte, que no me falte el barrio, que no me falte, que no me falte, que no me falte el barrio, que no me falte. Si hubieran los secretos de mi tierra, la voz es esta muerta si no hablan las motosierras, y si hubieran en los ojos de las fieras, los rencores de las guerras y sus almas tan enfermas, surgimos mirando los horrores desde niños, y el rap describió lo tormentoso del camino, entre bailes clandestinos y poderosos ritmos, hip hop con estilo y canciones como himnos. Si a cada esquina que voy, represento lo que soy, una humildad que prevalece y habla por quien soy, si en mi barrio no soy yo, si la calle me moldeó y me enseñó con su gente a respetarle. Si la suerte es cambiar, me juro nunca olvidarme, donde vengo, de donde salí, pa donde voy. Si la vida y la música me llevan a otra parte, seguro volveré a mi barrio a entregarle. Hoy representamos el barrio, el parche, la esquina, donde es muy habitual hacerle bulla a la vecina, con las rolas que hoy componen y proponen los artistas, son distintas versiones y ante la guerra resista. Hoy lo plasmamos con tinta, identidad infinita, de como el arte en la 13 se expresa, mueve y se pinta. El hip hop como revolución de maneras distintas, trayendo transformación a un pueblo que hoy libertad grita. Resistir, resistir desde el arte, desde las ganas de cantar, resistir desde el sueño de ser alguien algún día, en algún lugar. Seguir viviendo, seguir soñando, desde este rincón olvidado, donde nace el miedo, pero crece la esperanza. It's the hook that's in me, boy, it's in me, dream on the street corners. It is there where I could grow, following my rules to get much stronger. Que no me falte, que no me falte el barrio. Que no, que no, que no, que no me falte, que no me falte el barrio, que no me falte. Luchando por sobrevivir y una oportunidad, habitar la heladera, haciendo realidad un sueño. Desde pequeño al escribir, en medio de la necesidad, la cruda realidad me hizo meterle empeño. Logre entender y conocer, el legado de los mayores, pude aprender y recorrer, sus caminos y dolores. El barrio es un poema, hecho entre callejones, una esquina testiga de las detonaciones. El llanto de una madre, la risa de un malvado, y a veces tierra firme para los desterrados. Lugar amado, donde a veces no podemos volver, también un sitio donde muchos no quisieran nacer. El barrio nunca fuera barrio, sin la historia de ayer, cada persona un barrio nuevo que puedes conocer. Ali al barrio, y de como vive su gente, arriba ya en la loma las pendientes. Que me enseñó a decir no, cuando sé que alguien de verdad miente, y me mostró un camino diferente. Entre escalones y callejones, ver a flores, ser amigos, problemas y soluciones. Recuerdo de una infancia narra entre los renglones, los rostros de los nuestros en muros llenos de colores. Gracias vida por el rap, gracias vida por el arte, gracias a todos aquellos que a esto siguen amantes. Desde antes y hasta siempre seguiremos en aguanteante, cada reto que llegue que mi fuego canta. Hoy agradezco al hip hop que me enseñó, abrió mis alas y un nuevo cielo me dio. Que esto sigas de lo que me encargo hoy, la nueva era sabrá que canta mi voz. Así seguimos en pie de lucha, los años nos hacen fuertes, aquí hay aguante. Lo que soñamos se mantiene en estos tiempos más latentes, puños al aire. Que no me falte, que no me falte el barrio. Que no me falte, que no me falte el barrio. Que no me falte la fuerza para seguir sembrando letras, rimas, signos en lugares por donde ando. Que no me falte la voz para seguirla alzando en los lugares donde el Estado no ha llegado. Que no falte la sonrisa de los niños, las ideas rebeldes que rompen lo establecido. Que no falten escritores y poetas que crecieron en las calles y sellaron cada grieta. Que no falten escritores y poetas que crecieron en los lugares donde el Estado no ha llegado. Como ningún amante, en tus calles un apéntico ser. Sale de ti cuando caminas y cuando toca la tierra que cultivas. A ti te admiran por ser tan leal. El amor por el barrio puede, a todo puede solucionar. Hoy doy mis circunstancias apostando barrio adentro, línea y campo y ciudad. Como planta callejera no miento. Aunque el tiempo hace corazón de de corto aliento y mantenerse a flote. Cuesta mucho pero intento trabajar por la comuna sin un sueldo definido. Aquí los grandes sentimientos se pudren o están escondidos. Sin embargo, habemos pocos que se criaron en el barrio. Y entregan toda su vida para dejar un buen legado. Que no me falte esa dosis de locura. Quiero que me queme y el aroma de estas calles con mis barrios siempre. Los de siempre como siempre y para siempre el power. Siente mi equipo de donde venimos. Y lo que nos llena de calor el pecho. Esto es de antaño. Mi combo de esquina a esquina. Lealta en la música, en la vida y en los tragos. Esto es de antaño. Aquí seguimos en pie de lucha. Los años nos hacen fuerte. Aquí hay aguante. Lo que soñamos se mantiene en estos tiempos más latentes. Puños al aire. Que no me falte. Que no me falte el barrio. Que no me falte. Que no me falte. Que no me falte el barrio. Que no me falte. Aquí seguimos en pie de lucha. Los años nos hacen fuerte. Pensa que hay aguante. Lo que soñamos se mantiene en estos tiempos más latentes. Un os al aire.